Bueno, estamos acá con las explicaciones cabalísticas del Padre del Rebe, que era cabalista, hablando específicamente, este tiempo, de las fechas y las enseñanzas de Javad, de Hasidut Javad, está explicando específicamente estos días, las enseñanzas del Padre del Rebe, que era cabalista. Vamos a ver qué tiene para decirnos las enseñanzas del Padre del Rebe sobre Jutet Kislev, el 19 de Kislev, que es el día que la Tere fue librado de la cárcel, y se reveló la Torah de Hasidut Javad. Se dice así. Siempre que se va a revelar una luz nueva en la Torah, en la historia, se va a revelar una nueva luz en la Torah, tiene que primero haber una oscuridad, una ocultación, como fue así siempre. Antes de que se revele la Torah, fue el exilio en Egipto, y antes de que se revele la cabalá de Larizal hubo muchos queserotes y sufrimientos, y antes de que se revele la Torah del Val Shemtov, estuvieron los asesinatos de los bolcheviques en el Taj y el Tat. Siempre fue así, siempre fue así. Quanto más alto es el nivel de Torah que se va a revelar, la ocultación es más delicada y más profunda. Delicada en el sentido de que es menos fácil darse cuenta de la ocultación, y es mucho más profunda. Antes de la entrega de la Torah, que se reveló solamente en Igle, la parte revelada de la Torah, en la entrega de la Torah, en Shavuot, fue suficiente con la ocultación, la oscuridad del exilio de Egipto. Shem, Ibnei Ham, que ellos eran hijos de Ham, uno de los hijos de Noach. Deinamizer Abrah, Mitzchakr y Jacob. Pero no son hijos de Abrah, Mitzchakr y Jacob, los egipcios. Como sabido, que las Kripot, las fuerzas del mal, se alimentan de muy poca luz de Hashem, de la luz más oscura y más oculta de Hashem, porque si Hashem se revela en ellas, dejan de ser Kripot, dejan de estar separadas de Hashem, para que se sientan Kripot, separadas de Hashem, Hashem tiene que estar totalmente oculta de ellas. Y de dónde es esta oscuridad, que a la luz de Hashem, ni se revela la luz de Hashem. Hashem les da vida, pero no sienten la luz de Hashem y por eso están separadas, se sienten a sí mismas, es porque vienen de los últimos Tim Tzumim, las últimas contracciones y ocultaciones del nombre de Hashem, Eloquim. Eloquim es Geburah, Eloquim es la ocultación, Eloquim representa Din, Ateba, Gematria, la naturaleza, lo que oculta Hashem. Y las últimas dos letras de Eloquim, Mem, Miud, tienen diferentes... El Gemeloquim se puede escribir, las letras se pueden combinar, muchísimas combinaciones, tenés cinco letras. Puedes poner Aleph, Lamed, Kufiud, Mem o Mem, Kufiud, Aleph, Lamed, o podés cambiar las letras no sé cuántas veces en lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! Entonces, las últimas dos letras de Gemeloquim, la parte más baja de todas, la ocultación más oculta, que más oculta de Gemeloquim tiene 48 permutaciones esas dos letras. 48 formas diferentes de ponerse. 48 es la palabra Ham, Memhet, Ham es 48. Los egipcios estaban totalmente lejos de la luz de Allem, porque vienen de las últimas ocultaciones de la luz de Allem, que son las 48 permutaciones de las últimas dos letras de Yem loquim, por eso vienen de Ham. Ayer lo hicimos en la tefilá, que ayer nos hace milagros incluso en la tierra de Ham. Incluso en las Kripot más bajas nosotros podemos sentir a Allem. Los mitrín venían de Ham, Kripot, no son hijos de Abraham, Mitzchak y Jacob. Y ellos ocultaron la luz de Allem a su manera, y después se reveló la luz de Allem más grande en la entrega de la Torah, que se reveló la parte revelada de la Torah, la parte de Allahot, la parte... Pero antes que se revele la esencia de la Torah, la parte interior de la Torah, que se va a revelar cuando venga Mashiach, hace falta que estemos en el exilio de Edom, el exilio de hoy en día, que no es el exilio de Egipto, no estamos elegidos, sino bajo el dominio de Edom. que es hijo de Shem, de Noah. Misera Abraham y Mitzchak, que es descendiente de Abraham y Mitzchak. O sea, después... O sea, Edom es Esab. Esab es Edom. Esab es el reino de Edom. Sí. Roma. Roma, sí. Entonces... Esab estuvo en la misma panza que Yaacob. Entonces, en día, la ocultación es más grande. Viene de la descendencia de Abraham y Mitzchak. Es una evolución más grande todavía. Es de Hashem mismo. Claro. Puede tapar luces más grandes. No está tan separada de Hashem. Puede tapar luces más grandes. Y antes que se ve la luz de Hashem, que es la parte más alta de la Torá. No sabemos. Porque une los dos niveles. Una parte revelada de la Torá con la Torá de Mashiach, que es revelar a Hashem. Y lo une con la parte revelada de la Torá de Hashem. Tuve que haber una ocultación mucho más grande. Por eso tuvo que venir de la Kedusha misma la ocultación. De los Yehudim mismos. Por eso fueron los Yehudim los que delataron al Alter Rebe. Y lo metieron en la cárcel y querían que no se revele Hashedut. Porque cuanto más grande es la revelación que va a haber, más grande tiene que ser la ocultación anterior. Y ahora viene de los Yehudim mismo la ocultación. Mucho más fuerza tiene la ocultación porque viene de los Yehudim mismo. Antes de que se revele la parte revelada de la Torá, se abrió el Yamsuf en 12, como sabemos. Que se abrió en 12 por cada uno de los Shubatim de las tribus. Y antes de que se revele la parte oculta de la Torá, cuando venga Mashiach hay una profecía que dicen que el río Prat se va a dividir en siete. En siete diferentes ríos. Esto ha explicado en otro lado. Y esto es Yehudim, que es Hasidut, que une la parte de la Torá de Mashiach, que es revelar a Hashem en la Torá. Y luego une con Niglen, con la parte revelada de la Torá, une las dos niveles. La Torá que habla de cosas físicas sobre los dos Hasidut. Entonces tiene tanto la primera revelación de los 12 diferentes Caminos de Yamsuf, y los siete que se van a abrir cuando venga Mashiach. Y por eso, siete más doce... 22. No, siete más doce... 19. 19. No? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y un Ted Kistler. El 19 de Kistler. Increíble, eh? Buenísimo. Muy bueno. Es increíble. Es increíble. Vamos a seguir. Dice así. Cuando falleció el Alterrede, que reveló Hasidut, Jabad, que une la Torá de Hashem, la Torá del Ocus, con la Torá revelada, aparte que habla de cosas materiales, falleció Hav Dalet Tebet, el 24 de Tebet, el mes Tebet. Y cuando se elevan a los mundos superiores, cuando fallecen los Tzadikim más grandes, en especial Tzadikim que a través de ellos se revelaron los secretos y profundos de la Torá, que hasta ellos no se habían revelado, en grave Yem es Ilulá. Esos días, el día de su fallecimiento se llama Ilulá. Ilulá significa una fiesta. Mi prensa es Vistalcutá, no hace Ijud de Mala, porque al fallecer estos Tzadikim, en los mundos superiores, se provocan uniones de la Sefirot, y bajan luces nuevas. Entonces es una fiesta. Maldereja Ijud de Ester, Malhud, como la unión de Ester, la reina de Ester en la Megilá, que Ester representa a Malhud, de la tributo de la reinada, que es la que le da a Malhud, y eso cuando fue en Hodes Tebet, el mes de Tebet. Entonces en Tebet es un mes que se une Ester con el rey, con el rey, Malhud, el tributo de la reinada, con Zoh, con las Midot, la luz infinita de Ayem, con la luz limitada de Ayem, el mundo físico con la luz de Ayem, en otras palabras. Eso fue en Tebet específicamente. Y Altebet falleció en Tebet, porque su unión provocó, su elevación provocó la unión de este mundo físico con la luz de Ayem, y eso es lo que reveló en su Torah, cómo unir este mundo físico con Ayem. Y no tener que estar en el mundo estudiando Torah, y colgándose en cosas superiores, y no poder bajar al mundo físico y no ir a trabajar. Si no, que la idea es Ejad. Ejad que Ayem es uno, y rey en los siete cielos y la tierra. Ayem está en el trabajo. Tenés una misión, tenés que hacerlo porque Ayem te mandó a hacerlo, y ahí podés encontrar a Ayem. Si en Hasidut uno tiene miedo de trabajar. Uno dice, no, yo quiero estar estudiando en los mundos superiores, pero esa no es tu misión. La misión es hacer las cosas físicas, materiales que tenés que hacer, trabajar, trabajo normal, y ahí encontrar a Ayem. Entonces, el Altebet unió al mundo físico con lo espiritual. Dejó de hacer las cosas separadas. Uno puede ir a trabajar feliz porque sabe que ahí estaba Ayer. Entonces, así lo vemos también el nombre de Altebet. El nombre era Zalman. Que el nombre este suma 127, Zalman. En Gematria, las letras. Que es Ester, que se casó con el Hasvelos, que reinaba 127 países. Y eso de donde viene, de los 127 años que tuvo Zalá. Bayuja es Zalá. Estrim Saná. Mea Saná. Estrim Saná. Besheba Sanil. 127 años. De eso viene 127. Después de los que dominó Ester a través de estar con el Hasvelos. Y por eso la unión de lo material con físico. Como explicamos Ester con el Hasvelos. De lo físico con lo espiritual con Hashem. Por eso el Altebet su nombre era 127, porque es el mismo concepto. El Altebet su nombre es Zalman, que es el mismo concepto. Por eso Zalman representa el atributo de Malhut. El nombre que en realidad es un apodo. Es el nombre que en realidad es un apodo. Es el nombre de Malhut. Porque Kinnu dice Malhut, Kinnu, Gematria, Elohim. Es el Malhut. Dice que el 24 de Tebet es porque las letras de Elohim, las primeras. Las letras de Elohim. Lamed, Kei, Yud, las del medio. Son Geburah. Como dijimos, el Elohim es Geburah. Hay que endulzar las Geburot. O sea que este mundo físico, meterle divinidad dentro de las Geburot. En la ocultación meter luz. Y eso es a través de las tres letras anteriores. A las letras. Las letras anteriores es Lamed, Kei, Yud. Las letras del medio de Elohim. La letra anterior a Lamed es Haf. La letra anterior a Heid es Dalet. La letra anterior a Yud es Tet. Haf, Dalet, Tet es Haf, Dalet de Tebet. No sé cómo es nada. Es el Dínea en la T3B de meter divinidad en el mundo. De antallar anta cata que burot. O sea, seguimos teniendo las dos posibilidades. Vamos a seguir mañana sobre la tarde.